Bueno, pues aquí vamos, mi cañón y yo Etapa larga de 5 horas aproximadamente Este tipo de salidas, hay que estar fuerte mentalmente también Ya que... Suele tener bastantes altibajos físicos Importantísima la hidratación Me acabo de tragar un mosquito ¡Buah! Un poco de proteína nunca viene mal Ya que me ahorro una barrita, venga Venga, vamos a darle caña ¡Cera! ¡Cera al asunto! 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 ¡Muy buenas chavales! Pues aquí estamos un pide más De rutita Hoy solo Salía desde Bilbo Me voy a subir el puerto de Orduña Voy a ir ahora a dirección Sodupe Amurrio Orduña Y ahora veréis ¡Vaya liada! ¡Vaya liada! ¡Vaya liada! ¡Vaya liada! Bueno pues aquí vamos Ni Cañón y yo Ni Cañón y yo Recién cambiada la cadena Ya más o menos 4.000 o así hay que cambiar Zapatas nuevas también ¿Cómo frenan? ¿Cómo frenan? Gorostidi y la he clavado Le llevé a Gorostidi bicicleta Y me la ha dejado fina fina Como nueva Etapa larga de 5 horas aproximadamente Hay que ir mentalizado Hay que salir ya mentalizado Que vas a tardar 5 horitas En este caso vas solo Con tu bici Sois todo uno Así que Mentalidad positiva Hay que ser fuertes mentalmente Ya que No tienes nadie con quien hablar Bueno en este caso estoy hablando con vosotros Así que bueno Comer cada horita o así Hoy me he traído Me he traído a tope de material Un plátano Unas 3-4 barritas Dos geles Y a mitad tapa así me comeré Me he traído también un bocadillo pequeño De embutido En albal Que va a ser la bomba eso Buenísimo Este tipo de salidas hay que estar fuerte mentalmente también Ya que Suele tener bastantes altibajos de físicos Importantísima la hidratación Sorbitos, sorbitos, sorbitos Calcular a ver Cuando va a ser la próxima Carga de agua Lo mejor es ir ya sabido de fuentes Por la zona Ir ya Ir ya calculando más o menos el bidón Para la siguiente fuente Así que nada Parece que Me parece que ahí en la cima estará nubladete Pero bueno Con el calentón que llegaré No creo que pase mucho frío Venga, vamos a darle caña Cera, cera el asunto Música 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 En Orduña ahora hay 40 así desde Bilbo Así que nada, ahora un gel para adentro Y comienza la subida Una vez la he hecho antes El año pasado creo No hay que cebarse Son 7 kilómetros o así Un zigzag importante al principio Y bueno Ya digo, no hay que cebarse porque luego viene El último tramo ya 14% y demás Te pone en tu sitio Así que nada, hoy no es día de perres Hay que subir tranquilo Que luego hay que volver Así que nada, en breve ya comienza la subida He cargado un track antes del recorrido Y el perfil este del Garmin Ya me está archivando Que se viene rampón ¡Se viene rampón! ¡Mirad! ¡Mirad! Aquí andamos entre Vizcaya y Álava Luego Burgos Vamos a quitar el plato Bueno, un pequeño descanso aquí De 8% De momento con el 28% 27% creo que voy La niebla Está ahí arriba ya 3-4 curvas Nos metemos en la niebla ¡Mirad! 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 Cinco kilómetros de subida llevaré, otro pequeño descanso del 7%, quedarán un par de ellos, ya prácticamente sin árboles aquí, a estirar un poco. 13-14% ya, seguida, acabamos el puerto, vaya vistas, pensaba que no se iba a ver mucho pero de momento, mirad, mirad, la tuña ahí está, amburro. Música 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 Hemos pasado un banco de niebla, pero bueno, aquí arriba parece que está despejado. Mira, qué guapo. Buah. Entrando ya aquí en Burgos, la cima ya es Burgos, así que... Puerto de Orduña la saca. Regulando muy bien, y yendo tranquilo se puede hacer, perfectamente. Así que nada, un puerto muy bonito. Siete kilómetros clavados. Siete kilómetros clavados. De subida. Así que ahora un poco de llaneo. Bajaré para... Para la zona de Peñangulo. Peñangulo-Archeniaga, a ver. Ahí iréis viendo. Venga, seguimos. Seguimos. Por aquí está... Hay un sendero... Hay un sendero muy bonito. Que es para ir a ver el salto del Nervión. Que en la época de... Del deshielo, en el Ice Age. Tendrá que ser muy bonito. Nosotros fuimos, pero estaba un poco seco el tema. Así que aquí podéis hacer ruta de... Tanto de... De mountain bike. Como de trekking. Aquí en un parking que está aquí a la izquierda. Según... Según se baja para la izquierda. Hay un parking. Se ve muy claro. El final sojito. El tercer sauce. ¡Ilárcelo ya... Niño, que lo séquiera. Está en jackastín. Era muy colonies. Con el punto, lasciar. Un equationso 고� exacto. En el añoEMMino. El tipo, staring en el coste. Un Suzanne hay una育 notamment. Use Black Hawk. ¡No,火os pedazos menos! Carretera Un poco pestosa Picando siempre 1-2% Encima con el viento Siempre en contra ¿Alguna vez os ha dado el viento a favor? Joder Hasta llegar al croce A bajar a Peña Angulo Es así un poquito pica Un poquito pero Un poco como decimos Pestoso Es difícil coger un ritmo en estas carreteras Música Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!